Dios te bendiga a ti y familia en todo momento. Última hora amigos en Estados Unidos de América. Aumentan las investigaciones hacia Joe Biden. Hola mis amigos, sean todos bienvenidos a este tu canal de noticias sin censura. Bueno te contamos, que el presidente Joe Biden se enfrenta a presiones por todos lados a medida que aumentan las investigaciones, tanto de la nueva mayoría republicana en la Cámara de Representantes como del Departamento de Justicia, DOJ. Los republicanos de la Cámara han prometido durante mucho tiempo investigar a la administración Biden en una variedad de asuntos, incluidos los tratos comerciales del hijo del presidente, Hunter Biden. Mis patriotas, esa investigación ya comenzó después de que el representante republicano James Comer, presidente del Comité de Supervisión y responsabilidad de la Cámara, envió una carta a la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, en busca de información sobre los asuntos financieros de la familia Biden. Como ya se sabe, hay algunos aspectos de la administración de Biden que los republicanos podrían investigar de manera rentable. La gestión fallida del problema de los refugiados en la frontera con México, la retirada desordenada y calamitosa de Afganistán, el gasto masivo que probablemente se sumó a las presiones inflacionarias y varias políticas controvertidas, sobre el crimen, la raza, el género y la cultura. Esas investigaciones dirigidas por el Partido Republicano ahora se combinan con una investigación del DOJ, sobre documentos clasificados encontrados en la antigua oficina de Biden en el Pan-Biden Center, un grupo de expertos en Washington, D.C., y su casa en Delaware. El fiscal general Merrick Garland, mis amigos, anunció que Robert Corrector actuará como asesor especial para investigar el asunto, lo que se sumará al escrutinio que enfrenta la Casa Blanca. Los politólogos que hablaron con nosotros dijeron que si bien la supervisión de la administración era de gran importancia, Biden estará bajo presión cuando comience el tercer año de su mandato. Y dime tú qué opinas. Dios bendiga a los Estados Unidos de América.